Después del turismo médico y de las convenciones internacionales, es el turismo de aventura la actividad en Baja California que genera más derrama económica por parte de visitantes extranjeros. Según autoridades gubernamentales, el Estado tiene una oportunidad de crecimiento debido a que un 38% del territorio es reserva ecológica, además de que más de 1.500 kilómetros son desierto, playa y montaña, ecosistemas que facilitan el desarrollo de las actividades extremas. Esta es una gran oportunidad para Mexicali, si bien es cierto para Ensenada también, pero creo que hemos encontrado, aparte del tema del turismo de salud, del tema gastronómico, del tema que es la capital del Estado y otros atractivos que tiene naturalmente Mexicali, creo que este es un nicho de mercado que podemos tomar un liderazgo. Cifras de la Secretaría de Turismo señalan que el 66% de la población en México le interesa el denominado turismo de aventura. Lo más popular que buscan los ciudadanos son las rutas para practicar deportes extremos. La Rumorosa y el Río Hardy son los destinos de este tipo más visitados en el Estado. Es algo nuevo, es una tendencia nueva, tenemos tiempo trabajando para que se enteren. Afortunadamente vamos paso a paso y ya un poco, pues gran cantidad de gente ya se está enterando que tenemos estas actividades, que existe Adicción Tour, que existimos los turoperadores de aventura, pero todavía hay mucho por dónde explorar, hay mucha gente que necesita saber toda la cantidad de opciones. 31 estados de la República y alrededor de 18 países practican el turismo de aventura. Industria joven que genera una derrama mundial de 263 billones de dólares al año. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Noticieros Televisa, David Mena.